Permiso. Tu famosa lasaña, ¿qué estamos festejando? No estamos festejando nada, pero quiero que comamos juntos, solos y delicioso. ¿Qué es lo que te hizo que te pongas de tan buen humor? Es que le escribí una carta a nuestra bebé, que quedó muy linda, por cierto, y se la enseñé a John. Y no te imaginas la canción que escribió. Cuando la escuches, te vas a morir. Ese es el próximo éxito de mi nuevo disco. Ya entiendo, es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? ¿Perdón por qué? ¿Perdón de qué? Te estuviste viendo con Delgado a mis espaldas, con ese tipo que supuestamente no querías volver a ver. ¿A tus espaldas? Santiago, bájale. John vino hoy a pedirme disculpas y tú ya te habías ido a trabajar y no te había dicho nada porque no te había visto. ¿Y qué te dijo? ¿Quería convencerte que regreses a trabajar? Vale, mi amor. Ya habíamos hablado de esto. Tú me prometiste que te ibas a dedicar a nuestra hija y a nuestra familia. Sí, sí. No voy a empezar ahorita. Ya, no. Ya después retomo mi carrera. Parece que estás esperando el momento de que nazca para correr al escenario. ¿Tanto te pesa? No quiero discutir contigo. ¿Cómo semente está haciendo? ¿Qué? ¿Cómo semente está haciendo? ¿Tiene que hacer?